¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Acá estoy eligiendo la nueva embarcación, muchachos, para Salada Madriaga. Acá tengo un par de versiones, viendo con cuál me quedo. Así que bueno, ahora les digo, bien, a ver qué compra un motor. Acá voy a comprar un motorcito, uno para el medio, y voy a poner uno más chiquito para... Este es para salir planeando el día del viento. Y aquí es chiquito para el junco. ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!